Tu misión está completa Kalev, felicidades Maldito bastardo Ahora, tus almas me pertenece, inmortales Debe ser un error Este será mi más valioso premio Y ahora, tu caerás en el abismo Y jamás podrás salir de ahí Amada mía, descansa en paz Yo vengaré tu muerte Este pueblo te ha llevado muchas vidas Jejeje Asquerosa criatura Muere 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 Te castigaré por el resto de tu miserable vida Adelante, ven a mis aposentos Si tienes el valor para enfrentarme Ya no tengo más que perder en esta vida Solo tomo a yo en una danza mortal Prepárate, haz que no sabes que voy a por ti Amada mía ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaah!